¿Qué es lo que yo quiero hacer en redes sociales? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en redes sociales? Y nada que sepan que al final de cuentas podré ser quien yo quiera ser en redes sociales Espero que soy humano y si tengo corazón y si tengo sentimientos Y mi familia también y mis amigos también Y que a ellos también les estén diciendo cosas ¿No está bien? Y pues ya entonces yo sé que el hate y todo eso es algo con lo que voy a vivir siempre Toda mi vida Pero nada más Gracias